Hoy veremos las publicaciones y archivos de clase en Teams. Lo que vamos a ver dentro de nuestra clase es una sección de publicaciones. En ella yo puedo escribir cualquier cosa donde todos mis compañeros puedan participar. Yo podría colocar algún tipo de letra, cambiarla o subrayarla. Aquí puedo hacer diferentes tipos de opciones. Además, puedo adjuntar algún archivo o bien puedo adjuntar algún sticker o un emoji. Eso es lo que puedo hacer para publicarlo. Recordemos que todos los comentarios que haga en esta barra lo verán todo mi grupo. Ahora, si yo bajo e inspecciono en esta zona, veré que el profesor ha colocado diferentes actividades y situaciones importantes que yo debo de tener en cuenta para mis clases. Por otra parte, si yo doy clic en la zona de archivos, podré ver cuáles son todos los materiales y recursos que mi profesor ha compartido conmigo. Cuando vemos que tenemos un ícono... Cuando vemos carpetas donde tienen un símbolo como este, quiere decir que solo van a ser de lectura. Cuando tenemos carpetas de esta forma, quiere decir que van a ser todas las carpetas donde nosotros podemos compartir trabajos o archivos con nuestros compañeros de clase y con nuestro profesor. De esta forma, yo puedo colocar o agregar un nuevo documento o un libro de Excel, una presentación o un blog de notas en OneDrive. Además, puedo cargar algunos de mis archivos o carpetas que tengo desde mi computadora o bien copiar alguno de los vínculos de estos archivos, así como descargarlos. De esta forma, en este espacio, puedo yo compartir diferentes tipos de archivos con mis compañeros de clase. Esperamos que este video te sea de utilidad en tus próximas clases. Gracias.